... Bueno, el primer expediente que es de la senadora Dodarda, que, como les decía, es el proyecto de ley proviviendo en todo el ámbito nacional la carrera de perros de cualquier raza en territorio nacional. Yo les comento que a partir de este proyecto de la senadora Dodarda se realizaron reuniones de asesores donde concurrieron organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con la defensa de los derechos del animal. En el año pasado estuvo la gente del proyecto Galgo Argentino y de la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal y entre los asesores y estas personas pertenecientes a estas ONG se acordó un texto, un texto que en su primer artículo prohíbe en todo el territorio nacional las carreras de perros. En su artículo segundo establece las penas, las sanciones, perdieron de prisión de tres meses a cuatro años y multa de cuatro mil pesos a ochenta mil pesos a quienes por cualquier título organizaran, promedieran, facilitaran o realizaran una carrera de perros sin importar la raza, sería bueno que terminen ahí de conversar. Hagamos una sola reunión, senadores, si son en tamán. Y bueno, pero primero vamos a presentarlo, después lo cuestionamos. A su vez el artículo 13 dispone que la presente ley se tendrá complementaria del Código Penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!